¡Bienvenido! En un límite entre San Juan de Miraflores y Surco La puerta está en Surco y mi habitación en San Juan de Miraflores ¿En serio? Entonces cuando te llaman por teléfono para tu dirección Depende en qué lugar de la casa estés para darla correctamente Depende, sí, se pelean para recoger Se pelean ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu talento? Tengo varios talentos Pero hoy voy a hacer una combinación entre Fakir e ilusionista ¿Fakir e ilusionista? Sí ¿Vas a creer entonces que te estás clavando? Depende, ¿no? Si es ilusionista va a hacerme creer que está claro Que lo ando con la espada y esto ¿Y este talento hay alguien en tu familia que también lo practique O es netamente tuyo? Este, comediante, Fakir, mago Esto es por herencia Mi madre era la comediante Ella me hacía reír todos los días de mi vida hasta ahorita ¿En serio? Mi padre era el mago ¿Ya? Y me acuerdo cuando tenía cuatro años Él agarra y ¡Jua! ¿Jua? Se desapareció hasta ahorita Uno de los primeros trucos El mago ¡Qué buen truco! Cuéntame, ¿tienes algún sueño por el cual has venido también más allá de mostrar el talento? Mostró el talento, es uno de ellos, ¿no? Quería compartirlo Si quieren les hago una chiqui ahí para que... Ah, una chiqui Seguro les ha pasado ¿Qué cosa? Que están caminando y querés ver a uno de tus amigos Sí Ajá Te acercas ilusionado Ajá A tocarle la espalda Claro Y cuando voltea Sí No era No era No, era otra persona, te equivocaste, ¿no? Ha pasado Pero esa ilusión con la que fuiste se transforma en desilusión Sí No tuviste la culpa porque era un error de persona Ajá Pero sí tendrías la culpa si automáticamente buscas la desilusión Ah Te lo voy a explicar Por ejemplo, aquí hay muchas cartas, ¿no? Serán personas en este momento, muchas personas Si tú fueras una de estas cartas, ¿qué cartas serías tú? La reina de corazón Elíjela por favor, la reina de corazón debe estar por acá ¿Dónde está? La estaba buscando, ahí está Aquí está, aquí está Imagínense que estás caminando de espaldas Y uno de ellos que te conoce, te ve de espaldas y te dice ¿Cómo te llaman en la calle? Yanela nomás Te dice ya, te dicen ¡Yanela! Ajá Y cuando escuchas eso, ¿qué es lo primero que haces? Volteo Voltea, se entabla una conversación A menos que no seas Yanela, pero si eres Yanela, ¿verdad Yanela? Normalmente sí Bien, lo mismo hacemos con Yanela entre toda la gente Y presten atención Ok, a ver Se pierde por la mitad así Ta, 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 ta Y mi, dale un empujón A ver Ta, se pierde, ¿no? Entonces la carta no arriba, no abajo, está perdida en la mitad Pero ella dijo que si la llaman, ella da vuelta Ah Que se vea bien en la cámara Yanela Yanela dice, hola, me llamamos a sentar una conversación A menos que no seas Yanela, pero sí eres Yanela Yo soy Yanela, yo soy Yanela ¿Cómo es eso? Después de ver esto, nuestro cerebro explota y reviente Y nos estamos asombrados Estamos ilusionados, pero automáticamente buscamos la desilusión Ajá Ah, seguro hizo algo rápido Entonces, vamos a ir más allá Te voy a hacer un andar Un andar Que se vea bien en las cámaras, no sé, por allá Este andar te va a hacer distinta Por la firma y por el alto relieve que dejas ¿Se ve? Ya Míre ese andar Entonces la mitad va encima así A 360 grados ¿360 grados? Se ve, ahí se empuja Ya, sí Llamamos todos Uno ¡Ay, Anela! Tranquilo Uno, dos, tres ¡Yanela! No, no Ya está Ya está, ya está No Ahí sí, mamá Y Anela dice, hola, me llamamos Sentable una conversación, a menos que no seas Yanela Pero sí es Yanela, ¿verdad Yanela? Sí, soy yo Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, chicos Muy bien Escucha, es una chiqui nada más Esta es una chiqui Lo que yo venía a hacer era reventarles el cerebro de todos ¿Perdón, esto no es lo que he venido a hacer? ¿Vas a hacer más que esto todavía? Sí, claro Wow He venido a reventar cerebros con una combinación entre faquí de ilusionista Sí, sí, sí Y necesito la ayuda de alguien Ay, la mierda, goles Esa persona serás tú ¡Yo! ¡Vamos, Renzo, vamos! Tú puedes, tú puedes, Renzo Muy bien, Renzo Aquí tenemos un montón de cartas Toma las cartas Tienes que dar fe que es una baraja ordinaria Que no tiene nada extraño Que no hay cartas pegadas, cartas marcadas, cartas con hueco ¡Sí! No hay fe que es una baraja ordinaria Es conforme Es conforme Bien, yo voy pasando las cartas y me dices Alto, stop, detente cuando quieras Ahí nomás No Vamos, de otra vez Otra vez Fuerte, di fuerte Otra vez Fuerte, hermano Fuerte 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 Día largo este, ¿ah? Día largo Día Dices ya Y se acabó Ya Ya y se acabó ¡Bien! 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 Si quieres alguna de las de abajo Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Está bien esa? Sí Bien Márcala, por favor Para que sea única en el mundo Vas a ponerle una firma Y vas a ponerle una figura geométrica Ricardo Rombo Rombo Haces un rombo Un número, por favor, Yanela De los dígitos que tú quieras Dos Un número dos Mimi, una palabra pequeña Amor Amor Así sabemos que esta carta Ha sido diseñada y compuesta Por todos ustedes Y que no puede tener una réplica Ok Ya Bien Devuélveme la carta ¿La puedo mostrar o...? Sí, sí, sí La iba a mostrar yo Si quieres Ah, ya te voy a mostrar Que se vea Mira la carta que has cogido ¿Se ve? O sea, desde acá no veo Pero en la pantalla lo veo, sí Bien Lo importante es que esta carta Este marcada Entonces Lo vamos a hacer lento Mira Por ahí Ta, ta, ta Dale un empujoncito A la carta Bien Ahí Entonces Te pregunto ¿La dejo así? ¿O la mezclo? Tú decides No, déjala así nomás ¿Estás seguro? Sí Bien, ahora le pregunto a ellos ¿La dejo así? ¿O la mezclo? Mezclará Mezclará Sí Porque son contreras Entonces Mira, mira bien de cerca Ponte adelante mío Mira bien de cerca Voy Tranquilo Ya ¿Lo viste? Fue legal ¿Te concentraste? ¿Pudiste hacerlo? Sí Bien ¿Están listos? ¿La dejo así? Sí Ya está Muchas gracias Rezo Puedes volver a tu asiento ¿Y eso ha sido todo? No Yo sé lo que están pensando El mago va a elegir una carta Se pierde Y luego el mago la va a encontrar Pero ¿Cómo llevo esto a un siguiente nivel? Voy a combinar con el fakir Voy a encontrar esta carta Voy a encontrar esta carta perdida Y firmada Y marcada Y revoluqueada Con el músculo más importante Que tiene el cuerpo humano La lengua Si esto sale Reventamos local Aplaudimos Ok Ya Si no sale Bueno Hacemos la finta de que salió Ya Ya Ahí va A ver Atención Ahí va Ahí va A ver ¿Esa es? No sé, porque ¿esa es? No, no, esa no era Aplaudimos igual No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos listos! ¡Bien, bien! Cori, es un placer verte en este escenario Este número me ha emocionado enormemente Ha entretenido a todo el público Me ha encantado, felicitaciones Me fascinó, me encanta tu energía Me encanta que mezcles el humor con la magia Lo haces tan bien Realmente ha sido un disfrute para mí verte Me felicito Un disfrute Mimi, vamos entonces con la votación Comenzando con el señor Ricardo Moran Re contra sí Yanela Neira Sí, sí, sí Mimi Zucca Por supuesto que sí, Connie Y con el mío son cuatro sí Bienvenidos a la siguiente etapa ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Gracias Oye, le hubieran dicho que me firme esto Porque va a valer mucho De verdad Va a valer mucho Pero bueno, ¿verdad? ¡Felicidades! 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 Gracias.